Música 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 Deputado a escasos 47 días de lasaciones de nuestro país ¿Cuál es el balance que usted le entrega a nosotros, a los siguientes de la calle TVMU, sino a toda nuestra propiedad, el balance de este gobierno? Pues hemos hecho un trabajo muy interesante, muy importante, hemos hecho un trabajo con las comunidades abiertas de las comunidades. Hemos visto ahí un grupo de las comunidades manifestando de punto su voco interés en participar en las próximas elecciones, pero hemos hecho un trabajo muy interesante, que es la única forma de acabar con las elecciones de los problemas que hay, es una buena situación, quedándonos en nuestras casas, no vamos a lograr, no vamos a lograr, no vamos a lograr, no vamos a lograr, pues solamente participando podemos lograr en el anuncio de los sentidos. Entonces, eso es lo que yo llamo, aunque lo no es la gente, y hay que decirlo más y con la gente. Participemos, escuchemos las propuestas, seamos sociosos, miremos qué trabajo se ha hecho, cómo se ha hecho, y escojamos un candidato. Pero participemos el 27 de octubre, con los candidatos de las diferentes corporaciones. Esa es la dimensión principal que nos ha hecho. Diputado, ¿cómo identifica el rostro en el territorio de la asamblea el próximo litigio? Gracias por haber pasado por la gente de la calle TV en vivo, y en medio, un diputado. Gracias.